Buenas tardes a todos, somos un grupo que nos autodenominamos Cultura y Patrimonio y nuestro ícono es el Estadio Jarape, esta maravillosa construcción que cumple el día de hoy 99 años de haber sido inaugurado y que bueno, sigue en pie, sigue siendo el tema para lo que fue construido aunque le hayamos dado otro tipo de usos, pero sigue siendo el centro deportivo de los jalapeños, de los veracruzanos y de mexicanos, ha sido sede inclusive de competencias mundiales, internacionales, en fin, ¿qué les puedo decir? Circo, de tres pistas, pista de aterrizaje, en fin, lo que se les haya ocurrido que el Estadio Jalapeño puede ser, ha sido. El tema del día de hoy va a ser una serie de ponencias, tenemos a nuestros ilustres participantes, empiezo por, no pueden prendernos la luz, gracias al ingeniero Jorge Rola, nieto del constructor, el ingeniero Modesto Rola, quien nos hace el honor de acompañarnos cada año, desde hace nueve años, a festejar hoy un aniversario más del Estadio Jalapeño. Voy a permitirme presentar a los ponentes, a parte de nuestra querida Secretaría de Cultura, que nos hace el honor de acompañarnos, por favor, de verdad, y, no, con mucho cariño recibirla y, bueno, agradecer la deferencia que tiene por nosotros. A lo mejor, gracias. Muchísimas gracias. El maestro Vicente Espino, a quien le agradecemos también su presencia aquí y la ponencia que nos va a regalar, hubo un entorno hace noventa y nueve años en México, que se venía gestando con diferentes cambios y movimientos sociales y políticos, que finalmente, en nuestro caso, desembocan en la construcción, la idea y la construcción del Estadio Jalapeño. Entonces, el maestro Vicente nos va a hacer, por favor, desembocarnos acerca de ese tema. Y, bueno, nuestro queridísimo miembro es nuestro Abraham Broca, ya todo un recano y experto. Experto en el tema del Estadio Jalapeño. Además, bueno, el arquitecto Flores, presidente actual del Colegio de Arquitectos, que aplaudió y me voy a permitir a presentar a otros miembros de Cultura y Patrimonio, que como siempre, trabajando ahí como los militas, todos hemos logrado ir año con año celebrando esto y, sobre todo, preparándonos para el gran evento que será el centenario del Estadio Jalapeño. Empiezo con mi tocayo, mi ingeniero Rafael Grito. Gracias. Y, bueno, quisiera hacer mención de otro de nuestros miembros, el que ya está ausente, está con nosotros, el doctor José Saida. nos acompaña su esposa muchas gracias nos falta el arquitecto Pepe Torres Cházaro supongo que está en sus áreas de trabajo donde le toca trabajar pero bueno, aquí está con nosotros siempre muchísimas gracias pues el tema es darles esta breve introducción para que procedamos ya con las excelentes pláticas y ponencias que tenemos de estos personajes y después de que terminen las exposiciones entrarle a un conversatorio en donde queremos interactuar con ustedes cuál es la intención de esto que ha sido durante estos nueve años crear conciencia en la sociedad jalapeña y la sociedad veracruzana acerca de la importancia que significa el estadio jalapeño y por qué merece ser conservado por qué merece preservarse la estructura y que siga destinada para lo que fue pensada desde sus conceptos originales tanto por el ingeniero Roland como por el gobernador Jara y cómo quisiéramos que ese concepto de apertura, de integración continúe porque ese es el principal espíritu del estadio jalapeño como fue concebido y como fue construido se dan cuenta que es un espacio abierto que podías ver desde todos lados que podías acceder desde todos lados y era precisamente el regalo que le daba nuestro grupo político, social, técnico de aquella época al pueblo de Jalapeño al pueblo de Veracruz esa apertura, esa integración social en el concepto de una ciudad jardín que creo que son de los temas más importantes del estadio aparte por supuesto de la magnificencia que en sí es el estadio jalapeño pues les doy las gracias nuevamente y pues arranquemos muchas gracias por favor Bueno, tenemos en primer lugar la conferencia de nuestro querido ingeniero Jorge Roland Constantin a quien le cedo la palabra Muchas gracias Bueno, primero yo quisiera agradecerle a Rafa creo que lo que hiciste fue resumir espléndidamente el concepto y el origen de lo que era el propósito del estadio jalapeño esto pues es una cosa que preparé un poco deprisa y en la plantilla de otra plática y en la facultad de ingeniería bueno, aquí tienen el gran estadio jalapeño y el resto para corona con unas estrendas fotografías tomadas la de abajo a la derecha la tomó mi señora hace unos años que venimos todavía no están los asientos le dan las estrendas ¿a qué sigue? por favor bien todos sabemos que desde siempre Jalapa ha sido la capital del estado aunque se mudó un tiempo a Córdoba etcétera pero realmente ya cuando regresó me parece con el gobernador Tejeda y llegó aquí en diciembre o en diciembre o en diciembre o en diciembre llegó como llegó como gobernador el gobernador decidieron la construcción aquí en algunas fotos en el 25 aproximadamente de Jalapa para que siga por favor bien el gobernador es cara como comentario de tomar posesión el 1 de diciembre del 24 se propuso modernizar Jalapa y la idea de él era ofrecer espacios para el deporte estudios y una ciudad modelo construir un gran estadio un moderno centro educativo y una ciudad moderna aquí tenemos al general y el lugar donde fue seleccionado sobre ella arriba a la derecha y abajo que fue seleccionado para que fue seleccionado por ella por Jalapa y Roland para hacer ahí el estadio aunque ya había sido usado previamente cuando después de un temblor el señor William Cabum buscando un nuevo hospital descubrió ese espacio natural y lo dijo aquí ¿a qué sirve por favor? bien animado por las ideas porque él conocía Jalapa y Roland se conocían desde desde Yucatán el Salvador Alvarado que era cabeza de un grupo revolucionario en el cual estaba Jara estaba Mujica y estaba Roland y fue Jara por cierto el que encabezó al ejército constitucionalista para retomar la península de Yucatán en manos del constitucionalismo entonces lo conocía y se conocían bien que eran un equipo de trabajo entonces lo invitó a Roland y le dio espacio político porque ambos no se llevaban muy bien con el general Calles que acaba de tomar la presidencia la república el mismo día por cierto el primero de diciembre del 24 entonces le dio la oportunidad y lo invitó a trabajar aquí a Jalapa y la idea era reinventar Jalapa la que sigue por favor bien Jara y Jalapa soñaban en crear una ciudad educativa con una universidad vivienda para los trabajos y un estadio que sería el primer componente de grandes transformaciones como bien decía Rafa uniría a los barrios alrededor de un renovado espacio público donde coexistirían todas las clases sociales tiene una gran comunidad de estudiantes educadores trabajadores viviendo en colaboración y sin explotación se construyó una universidad el estadio y la ciudad Jardín conectadas al centro de la ciudad y por ahí a la izquierda verán un puente que se hirió para conectar el centro de la ciudad con la colina donde yo estaba la universidad desafortunadamente no se construyó y el proyecto original de la universidad que desafortunadamente aunque se puso en ese tiempo la primer piedra en realidad se construyó hasta 17 años después entonces por razones políticas y presupuestales del gran proyecto solo como sabemos todos se logró construir el estadio y el presidente por favor la ciudad Jardín comentaba yo que fue un concepto muy revolucionario porque en realidad el trazo de las viadas en México era el trazo español ortogonal y aquí por primera vez se presentaba un proyecto que lo que hacía era seguir las curvas de nivel de la topografía del lugar a no pelearse con el lugar y al contrario es una ciudad Jardín al sur del estadio y muy huecas y dispuestas colinas y valles pusieron que escribieron sobre ello pero los bienes promovieron la vivienda mejorando la calidad de los bienes de los educadores y trabajadores y la idea era además que era financiado por el estado y que iba a ser barato sin costos adicionados no había utilidad tener una labor social a favor de los trabajadores y educadores bien aquí tenemos a la izquierda lo que les comentaba cuando se convirtió en el estadio que fue el que inauguró en 1933 el ingeniero William Cabrón conformaron ya una ciénaga la ciénaga de más milgarejo que se llamaba y desecaron la ciénaga y dieron el espacio y el espectáculo sobre todo espectáculos sociales de giles escolares etcétera ¿no? se han ocupado de todo sobre ello ¿a qué sigue? es que aquí tenemos la construcción después de esto es lo más interesante que comentaba yo antes la plática del estadio jalapeño es que durante siete meses se planeó se pensó se calculó se consiguen los materiales ya con todo eso dispuesto se inició la obra un 28 de junio de 1925 y lo asombroso es que después de dos meses y 17 días se concluyó el 14 de septiembre originalmente el concepto que no lo he escuchado leído o escrito en algún lado pero es evidente que siendo el 16 la fiesta nacional se esperaba que en la visita que iba a ser el presidente Calles inauguraría el estadio desafortunadamente llegó tres días antes o dos días antes hubo varios eventos finalmente el día 20 un día como hoy hace 99 años pero aquí lo tenemos arriba se ve la cantidad de trabajadores que dieron hace 600 trabajadores a la derecha una gran pala que creo que fue la tentación de Jalapa que hizo un tajo que finalmente no se usó para conectar el lago con la parte del estadio pensando que seguramente habría la abundante agua de Jalapa seguramente desbordaría el estadio y no se sabe para donde salirse ese lago a la izquierda muy interesante es los drenajes los drenes que se colocaron abajo de la pista y luego tenemos a la derecha el colector que hoy en día según ha constatado creo que fue Rafa precisamente un director que constató que es el drenaje actual de la ciudad y ahí está todavía ese drenaje y creo que exploró y encontró algo algunas alcantarillas para poder llegar a ese drenaje la que sigue por favor bien aquí lo tenemos lo que ustedes conocen el túnel famoso que ahí está pensamos que no había rato pero Rafa ya lo descubrió creo que ahí está el testimonio de alguien que lo conoce y aquí vemos abajo a la derecha las columnas donde está la derecha arriba se ve la gran revolvedora la planta de concretos la planta de concretos donde está ahora la rectoría es el cerro de la rectoría ahí está la planta y ahí se ve las columnas que fueron levantadas la que sigue por favor lo más interesante de esto que hay un paralelismo muy interesante en la plaza de Torrio y el estadio azul allá en la ciudad de México el estadio olímpico azul es que se cimbró todo 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 el se cimbró y se coló aquí el colado fueron 17 días continuos día y noche en la plaza de Toros fueron 21 días con 4 revolvedoras día y noche no tiene juntas frías la plaza y no tiene juntas frías el techado de aquí y a la derecha se ve la gran planta unos carritos de estos dineros para llevar el congreso se ve el trinquete al lado derecho del carrito se ve el trinquete para que voltee el carro y descargar el concreto a los canarones que conducían para el otro lado abajo a la izquierda hay unas cosas interesantes Modesto Rolán fue de los pioneros de los prefabricados en México puso una planta de prefabricados en Mérida y luego tuvo una planta con unos ferreros en la ciudad de México en fin pero aquí también montó para el drenaje y ahí se ven los moldes y las plantas de concreto hay una revolvedora autónoma de la gran revolvedora para precisamente hacer los colados de las piezas se ve ahí en la foto que son yo supongo sin saberlo no he visto vestigios de ello que también las balustradas y probablemente las columnas de la entrada también fueron prefabricadas las dos y aquí se ve ya terminado el colado recién terminado el que sigue bajo por favor todo esto ustedes lo conocen pero bueno es un refrito para que recordemos de que estamos hablando alguien de ustedes me hizo llegar esa foto precisamente en los años 20 después en la noción del estadio a la derecha que se ve la forma en que muy elegante la sociedad Salapeña concurría a los eventos aquí en el estadio y la inauguración arriba a la izquierda está en la derecha a la izquierda y al centro viene el presidente Calles a la inauguración y ahí se ha una panorámica que nos llevó esta Carmen Bull de la panorámica de la inauguración como verán ustedes no solo en la realidad bien así los cerros alrededor llenos de gente presenciando los desfiles militares y otras cosas que adornaron ese pez por el que sigue por favor bien son imágenes recientes la placa que atestigua la fecha de origen y abajo se ven las esculturas que adornan la entrada triunfal y unas cosas interesantes que hay que comentar es que las esculturas que hay alrededor de la plaza de Toros México son iguales en el sentido de que son de concreto y la gente siempre ha pensado mucha gente ha pensado de que eran de bronce y no con una pátina de bronce eso sí para que parezcan de bronce yo pienso que en la ciudad de México si hubieran sido de bronce ya se lo hubieran robado pero bueno es interesante que aquí fue este 20 años antes las mismas esculturas el mismo concepto de usar las esculturas se replicó la que sigue lo más asombroso de todo fue el tiempo en que se hizo dos meses 17 días que no es más que el surto de una cuidadosa plan bien las mismas horizontes en 1926 celebraba el estadio y el cemento con que fue construido realmente fue podemos decirlo la primer gran obra construida con concreto de ese tamaño en la República la primer gran obra no hablemos ya obviamente de la que hicieron extranjeros como fueron los muelles del gran canal etcétera del puerto de San Ina Cruz en fin eran básicamente estranjeras esta fue diseñada y construida por mexicanos totalmente entonces dice la revista que eran símbolos del gran progreso de Jalán y las nuevas vistas otras vistas del estadio recién terminado con su entrada triunfar y lo interesante es la adoración y la emoción que sale de los escritos de Germán y Sácaro a su vida quien editaba el horizonte en su ensayo construyó un estadio aplaudía el importante estadio pues unificaba nuevamente lo que decía Rafa y ayudar a la gente y mejorar la vida de todos los residentes de Jalapa y se convirtió en el centro de todas las actividades sociales culturales deportivas e inclusive religiosos de la ciudad un símbolo de unidad aquí es muy interesante porque Luis Sácaro decía que construyó un estadio como si se levantara un altar para una vida mejor y más fecunda de hombres buenos y fuertes construyó un estadio entonces la firmeza de sus de sus de las dudas de concreto son las que nuestro pueblo siente temblor y hernada pasión de acuerdo y aplaude la belleza y la libertad como lo señalaba más tarde una historiadora el estadio fue el teatro por excelencia de esta renovación simbólica el estadio unió a la gente y podemos asegurar que sigue humiendo el pensar que sigue humiendo a la gente y gracias a ustedes por estar aquí en esta simbólica que sigue por favor bien Mable Sárcez el fundador del perdón el cientismo gracias el cientismo perdón decía al elogiarla decía el estadio de audaz arquitectura es el más hermoso de la república y yo que en lo personal pienso yo sé que en Jalapa así se piensa que sigue siendo precisamente por la transparencia de la que hablaba Rafa que sigue siendo el estadio más hermoso que construyó Jara en continuidad a la emisión del plan de Jara que se volvió la primera piedra universitaria el 12 de octubre de 1926 porque está más de un año después aunque dieron pasar adició el cambio que era en 17 para que materializará que sigue el corazón de Jalapa el sueño para mí se convirtió en una realidad y pervive en el estadio jalapeño que monumental se erige como corazón cultural deportivo y social y político de la capital la vista de una inauguración nuevamente y luego la toma de protesta el gobernador de la visita de la oferta de Mateo Zatarra etcétera que sigue pasando aquí tenemos todo tipo de eventos que siempre se han llevado desde cintos eventos en Pedro Infante cantando en un carnaval etcétera la que sigue nuevamente en el estadio en octubre reuniones sociales en otros eventos congreso de comunidades agrarias cadetes del colegio militar la que sigue y nuevamente la sesión de charlos solamente todas estas cosas para demostrar lo flexible y el gran uso que se da del estadio en todo tipo de eventos creo que es bien importante lo que sigue el estadio ha sido la anfitrión de eventos como vamos a ver deportivos centroamericanos y del Caribe en el 2014 fue el último grande encuentro centroamericanos y del Caribe en tres ocasiones etcétera y aquí vemos me parece que el encendía del fuego para la Olimpiada que fue en la Ciudad de México pasó por Jalapa se encendió el perecero y de aquí siguió su camino a la Olimpiada en la Ciudad de México alguien me comentaba que cuando estuvieron aquí los últimos centroamericanos algún deportista cubano asombrado y esto cuando lo construyeron pensando que tenía dos o tres años de haberlo construido porque tiene una cosa especial sigue siendo contemporáneo a pesar de que tiene 99 años que sigue siendo un estadio contemporáneo que podemos darle el mismo reconocimiento como si hubiera concebido y construido hace unos recientemente ¿verdad? como sabemos todos a un costado creo que era la ciudad de Jardín que es donde tenemos a la universidad y aquí tienen algunas fotografías de ella lo que sigue por favor bien conclusiones el propósito fundamental del gobernador Heriberto Jara en nuestro era de crear un símbolo para la juventud que uniera los barrios alrededor de un renovado espacio público donde coincidían todas las clases yo considero pienso y ustedes seguramente me apoyarán pero yo sé que logró plenamente y aquí tenemos algunos de los ejemplos podemos afirmar que el estadio nos dio primera vez el verdadero y gran potencial de concreto armado en México esa es otra virtud que tuvo esta obra por primera vez el atrevido volado de 3100 metros cuadrados sobre 35 columnas que es ahí está como dice la fuerza de Alcalá viendo pasar el tiempo pero ahí está es una obra de boca un gran madurez internacional fue el inicio en nuestro país a la modernidad en el campo de la construcción mostrando grandes alcances que ofrecía precisamente cruzar atrevidamente el decreto armado en México por cierto que una cosa que está pasando en el ciclo de ese interés comentaba un ponente que se está retomando ahora ya está desplazando a las estructuras metálicas nuevamente el concreto el concreto está renaciendo con costos muy por abajo del costo de las estructuras metálicas que pensaban que habían tratado el secreto no es una de este un gran concreto del aniversario en el 2017 hace nueve años la que sigue la que sigue bien es simplemente perdón porque hay estas fotos pero las fotos de un problema que tenemos yo creo que como siempre nos hace falta darle más atención al mantenimiento y la apertura el apretamiento a los recursos públicos no deben escasear para poder que la administración tenga los recursos para estar siempre al día creo que es una de las fallas que tenemos cuando hemos con la actividad republicana hemos abandonado la necesidad realmente de mantener al día las obras que son patrimonio de esta ciudad y del país en general creo que es la última pues era era todo lo que quería comentar y nada mostrarles es un reclito un poco de una plática que había hace tiempo con algunos agregados pero la realidad creo que nos sentimos muy orgullosos y me siento jalapeno en el alma de poder compartir con ustedes este amor que le tengo yo a la ciudad de Jalapa y en particular a su ciudad y muchas gracias gracias